Y hay muchas respuestas que Laura tiene para brindar. Buen día, Lau. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? De las consultas más importantes, centralizamos lo fundamental, lo que más se reitera. Exactamente, y además de esta manera damos respuesta a todos los que preguntan lo mismo, ¿no es cierto? Como por ejemplo esto, me plantean que cobraba la asignación por hijo y a mi marido lo pusieron en blanco. Yo dejé de cobrar, ¿qué hago? Claro, en la situación de que una persona estaba cobrando, pero el padre o la madre empiezan a trabajar. Bueno, va a empezar a cobrar seguramente la asignación o el salario familiar, es decir, se reemplaza la asignación por el salario familiar. Lo que tiene que hacer la persona que empezó a trabajar es justamente declarar a los hijos y empezar a cobrar el salario familiar. Se reemplaza uno por el otro. Vamos con la siguiente. El papá de mi hijo no me pasa alimentos, esto es muy común que estén separados, no le pasa alimentos, incluso se cobre salario familiar y no se lo pasen. Esto es una situación que en ANSES yo la he planteado y me dijeron que están analizando cómo van a implementar para que la madre no sea perjudicada. Mientras tanto, como este es el caso, mi esposo actual, que no es el padre de los chicos, ¿puede cobrar el salario familiar? No, porque justamente no es el padre. Si tuviera los hijos a cargo o tuviera la tenencia de esos hijos, de esos menores, podría llegar a ser. Pero si no, como está planteada esta situación, no le corresponde. Y por último, ¿cuándo se cobra? Esto me lo preguntaron durante toda la semana. ¿Cuándo se cobra lo acumulado de la asignación por hijo de los alumnos que van a colegios privados? No se cobra. Los que van a colegios privados no cobran el 20% que la retienen todos los meses. Ahí en la resolución del año pasado, la resolución 79 barra 10, que dice que los chicos que van a colegios privados, el 20% no lo cobran. Cobran el 80% mensualmente. Perfecto, Laura. Continuamos recibiendo entonces todas las dudas que la gente tenga. Gracias.